Buenas tardes amigos Hermanos los saludo en el nombre del Señor Sean todos bienvenidos y hasta tarde Una vez A escuchar La palabra que hoy Dios nos tiene preparado Y esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien Junto a sus seres queridos Y Congregados En Cristo Jesús En él tenemos La verdad y también tenemos La bendición De ser guardado y protegido Ya te quisiera invitar A buscar en sus Biblias El mensaje el día de hoy Que lo vamos a leer en el libro de Romanos En el capítulo Uno vamos a leer Y vamos a leer del versículo 18 El capítulo 28 al 25 Tiene un título La culpabilidad del hombre Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén Porque la ira de Dios Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los hombres que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce Le es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente invisibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas hechas De modo Que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible En semejanza de imagen De hombre corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual también Dios Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Amén Que Dios bendiga Nuestras vidas A través de esta palabra Y lo más importante En toda la palabra de Dios Es que nosotros Seamos buenos Oídores Tenemos que ser pronto Para oír Y tardo para hablar Pero nos cuesta mucho Guardar silencio Porque siempre Los seres humanos Tienen algo que decir Y referente A sus propios pensamientos A sus propias emociones A su propio entendimiento A su propio entendimiento Pero siempre Tienen algo que decir Cuán difícil es callar Cuán difícil es oír Cuán difícil es aprender Y ser humilde Muchos en este mundo Son filósofos Y hablan conforme A su propia experiencia Conforme a su propio corazón Conforme A la medida Que ellos Han aprendido En este mundo Pero nada de eso Les sirve Delante de Dios Algunos han logrado Vivir calculadamente En este mundo Han tenido éxito Y el éxito Se refleja Simplemente En lo material Que puedan tener Pero siguen siendo Las mismas personas Y siguen teniendo Las mismas necesidades Siguen teniendo Su corazón vacío Producto que aún Mora el pecado En sus corazones Muchos no aceptan La palabra de Dios Otros simplemente La ven como un texto Simplemente como un texto Que le da algún tipo De conocimiento intelectual No lo pueden creer Con su corazón Simplemente lo razonan Lo tratan de comprender Bajo la lógica humana Lo tratan de humanizar El evangelio Y el evangelio No es humanista No es filosófico No es una historia No es mitología Es el evangelio Es la verdad Es la verdad de Dios Que está escrita En la palabra En la Biblia Que se divide En el antiguo Y nuevo testamento Y ese es el corazón Y ese es el corazón De Dios Si no logramos Ver el corazón De Dios Nunca vamos a entender La verdadera intención Que Dios tenía Para con nosotros Dios es un Dios Celoso Él nos ama A toda la humanidad A celos Y no quiere Que nadie en este mundo Se pierda Ni mucho menos Cometa idolatría Delante de él Es algo que Dios Aborrece En la idolatría Y convertirse en idólatra Es tan sencillo Muy fácil Basta que sigamos Nuestros propios pensamientos Y nos convertimos En idólatras Algunos adoran A sí mismos Hasta nosotros mismos Podemos ser culto De idolatría Por eso que es importante Conocer nuestra Verdadera esencia Conocer a Dios Examinar Nuestros corazones Que es el mayor Discernimiento Que un ser humano Pueda tener En este mundo Como se dice Muchas veces Es fácil Ver la paja En el ojo ajeno Pero cuán difícil Es ver el tronco Que cubre nuestra mirada Difícil esto Porque nos miramos Y nos comparamos Y nos encontramos Muchas veces hermosos Comparado con otras personas Nos encontramos Exitosos Comparado con otras personas Nos encontramos Mejores personas Que otras Cuando nos miramos Al espejo Ese es nuestro pensamiento O quizá Algunas otras personas Que te rodean Lo pueden afirmar Y te pueden validar Tu propio pensamiento Pero simplemente Engrandece Y te llena de orgullo Tu corazón Y el cual De nada te sirve Delante de Dios Dios busca Un corazón humilde No un corazón orgulloso ¿De qué nos sirve Ser los mejores hombres En este mundo Si no tenemos A Dios En nuestras vidas ¿De qué nos sirve Ser los hombres Más benefactores Del mundo Si no tenemos La remisión De pecados Si nuestro corazón Sigue en tiniebla Si aún Dios no nos conoce Si aún Dios no nos mira Si aún No hemos entrado Al reino de los cielos ¿Qué estoy diciendo? ¿Que es malo Ser bueno En este mundo? No No digo esas cosas Lo que estoy diciendo Es que sin Dios No somos nada Y no importa La calidad de hombre Que seas en este mundo Si no tenemos La verdad En nuestro corazón No somos nada No importa Cuánto profeses Creer en Jesús Si la verdad No está en tu corazón No importa Cuántos tiempos Lleves caminando O diciendo Que eres un cristiano Si aún No has recibido La remisión De tus pecados No importa Lo que importa Que la verdad Este en tu corazón Lo que importa Que a través De esa verdad Hayas recibido La remisión De tus pecados Cuando tu corazón Este libre De pecado Limpio Vas a ser Un hijo de Dios Mientras tanto El corazón Siga en el pecado Por mucho Por mucho que digas Amar a Dios Aún no le has creído A Dios Aún no le has conocido Y por lo tanto Eres uno más Del mundo Para Dios He ahí Una primicia No todo el que diga Señor Señor Y Dios le respondió Nunca te conocí Hacedor de maldad Que es primero Que es más importante Ser un hacedor De la palabra De Dios Creer en Jesús De cualquier forma Obedecer Todo lo que te manden De tus líderes Obedecer a Dios Conforme las escrituras Que es más importante La importancia De la obediencia Para con Dios Es lo más importante En nuestra vida No para con el hombre Maldito el hombre Que confía en el otro hombre Pero bendito Aquel que confía en Dios ¿Cierto? ¿Eso significa Que no debas de creer En los siervos de Dios? Al contrario Dios habla A través de sus siervos ¿Quiénes son Los siervos de Dios? A los cuales Yo puedo escuchar Es ahí La pregunta Es ahí Aquella pregunta Que todas las personas Deben de hacerse Porque no es De quien quiera Hacer un siervo Sino de quien Dios Escoja Por siervo Servir Es una honra Dentro de la obra De Dios Como así lo hacía En el Antiguo Testamento Escogía a los levitas Escogía a su sacerdocio A través De la descendencia De Adón Era una honra Y todo el pueblo De Israel Miraba Esa honra Que ese grupo De personas Tenía Aarón Y los levitas Y muchos Querían Ejercer Ese mismo Sacerdocio Ustedes Creen que no Tenían envidia Muchas veces O no No tuvieron Pensamientos Que ellos Pudieron haberlo Hecho mucho Mejor Que Que los levitas O aún Que el mismo Como Aarón Somos seres Humanos Esos pensamientos Muchas veces Pasan O acaso Tú nunca Has criticado A un líder Nunca has pensado Que tú Lo pudiste Haber hecho Mejor Y por qué Él es Un siervo Y yo no puedo Ser Mira su comportamiento Mira lo que Dice ¿Acaso no somos Proclives a estar Hablando mal De las personas? Por supuesto Somos seres Humanos Y tenemos Pensamientos Carnales Que son Egoístas Si no nos Conocemos A nosotros mismos Jamás vamos a poder Discernir Y dar esta buena Batalla La vida espiritual Es muy amplia Y nuestra carne Es muy egoísta Es parte De nuestra esencia Somos Contumaces Rebeldes Duro de servir Egoístas Y nacemos Pecadores ¿Qué más podemos Pedir? Muchas cosas Más Tenemos Deseos Carnales Deseos Del ojo Tantas cosas Que nos Acechan Este mundo Que nos Apartan De Dios Y nos Hacen Poco Humilde La palabra El día de hoy Tiene La culpabilidad Del hombre Porque la Hira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad Y injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad ¿Cuántas veces Dios ha hablado A tu vida O ha querido Corregirte Para que tú Enmiendes Tu camino Pero muchas veces No te gustan Las cosas Que oyes O las correcciones Que te están Dando Y te levanta En contra De esos siervos Que te están Corrigiendo ¿Cuántas veces Los justos Han predicado La palabra De Dios Sin importar Quien tenga Al frente Y han sido Desechados Han sido Calumniados ¿Cuántas veces Dios ha enviado Profetas Y han sido Destruidos Por los mismos Que dicen Ser creyentes Porque no Hablan Y no piensan Como la mayoría Habla o piensa Porque no quieren Aceptar Las enseñanzas De Dios Y si quieren Aferrar Simplemente A sus costumbres Y tradiciones O a enseñanzas Mal fundadas Que no tienen Ningún Fundamento Bíblico Acá la Biblia Dice Dios nos habla El día de hoy Porque la ira De Dios Se revela En contra De aquellos Que con Injusticia Detienen En la Verdad Seamos pronto Para oír Y tardos Para hablar Es la prudencia Más grande Que un ser humano Puede tener Delante De Dios No seas Que te vayas En contra De un siervo De Dios E irse En contra De un siervo De Dios E irse Contra Dios Mismo E irse Contra La ira De Dios Cuantas veces Dios Ha querido Salvarte Y te habla En todo Tiempo Y de cualquier Forma y manera Te ha hablado Como es la salvación Que él tiene Preparada Para ti Y que él Quiere entregar De su amor De su justicia Y su verdad En tu vida Y quiere él Que tú aceptes Su palabra Tal como es Y que deseches Tus pensamientos Que deseches Tus emociones Que deseches Tus tradiciones Y costumbres Tus filosofías Tu ética Tu moral Y que aceptes La palabra De Dios Tal como es Pero nos cuesta Muchas veces Callar Cierto Nos cuesta Oír Porque nuestro Corazón Es arrogante Cierto No podemos Aceptar Las correcciones Porque todos Lo sabemos Cierto Somos los hombres Más sabios Pero cuando pedimos Que nos enseñen Nada sabes Cierto Cómo te cuesta Enseñar Cómo te cuesta Instruir Te das cuenta Que eres carente De sabiduría Cierto Pero cuando Escuchas A otro Enseñar Cuán fácil Es tu lengua De criticarlo O de calumniarlo O hablar En contra De él ¿No te ha pasado? No seas Injusto No seas Que luches Contra un justo Y te vayas En contra De la verdad De Dios Y levantes La ira De Dios En contra De tu propia Vida Hoy Dios Te manda Una advertencia Sé pronto Para oír Y tardo Para hablar Cada uno De nosotros Tienes un lugar Que Dios Nos ha dado Dentro de su obra El que es oveja Tiene que oír Y aprender De los líderes Y es que Es líder Tiene que oír Atentamente La voz de Dios Y hablar Lo que Dios Le manda hablar Y no hablar De su propio corazón No te afanes En lo material Sino afánate En las almas Y en la vida espiritual Enseña nuevas Nuevas De salvación Y guía Los corazones De los hombres A recibir remisión De pecados Porque a eso Dios te ha enviado No te ha enviado A ser vanaglorioso No te ha enviado A demostrar Cuánto has sufrido O cuántos has reído No te ha enviado A hablar De cómo es tu vida O cómo son Tus deseos Para con Dios Dios te ha mandado A hablar Palabra de Dios Porque esa es la palabra Que edifica Rescabra las almas Y le da salvación No son tus testimonios No son tus anécdotas No es tu condición De vida Es la palabra De Dios Es aquella Que te da O le da La remisión De pecados A las personas Basta Porque viene un hay Y va a comenzar Por las cabezas De los templos De aquellos que dicen Ser siervos Y no lo son Muchos aneran Ese puesto de honra Pero no están capacitados Para tenerlo Muchos se creen Más que los siervos También viene un hay Es tiempo De volverse a Dios Con humildad De corazón Sé pronto Para oír Y tardo Para hablar Que Dios Te dé esa prudencia En estos tiempos Porque la venida De Cristo Está cerca No seas Que con injusticia Detengas La verdad De Dios Y levantes La ira De Dios Dios Siempre advierte Y Dios Siempre habla En todo tiempo Y ya es tiempo De volverse a Dios Con humildad Es tiempo De volverse a Dios Calladamente Silenciosamente Desgarrando Tu Tu vida Y arrepintiéndote De todo el mal Que has hecho Vuelve a Dios De corazón Y aprende a oír Palabra de Dios Pídele a Dios Que te muestre A un siervo Enseñado por él Y aprende De él Porque no es De todos Enseñar la Biblia No es de todos Predicar la palabra De Dios Es de quien Dios Ha capacitado Y a quien Dios Ha levantado Así como Dios Levantó a Moisés Y lo puso Por cabeza Así también Dios En estos tiempos Levanta a más Moisés Para guiar a un pueblo Él le levanta Los brazos Y le da victoria En medio de las batallas Él le abre puertas Le abre caminos Y los libra De dificultad Los guía De día Y de noche Y les da remisión De pecados Porque su amor Y su misericordia Se los entrega A través de sus siervos Esa es la obra De Dios Porque lo que Dios Se conoce Le es Manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles de él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas Hechas De modo Que no tienen excusa Muchos prefieren Creer Que somos Que somos Una evolución Extraña De algún tipo De animal Y que fuimos Evolucionando Evolucionando Hasta llegar a ser Los seres humanos Que somos Es la estupidez Más grande Que una persona Puede creer O escuchar Porque si fuese La evolución Una verdad Ya Los seres humanos Más de dos mil años Que somos seres humanos Algún tipo de evolución Tendríamos que haber tenido Después de más de dos mil años No crean Pero seguimos siendo Las mismas personas Que hace dos mil años ¿Por qué le cuesta creer A la gente Que Dios Creó todas las cosas? ¿Por qué le cuesta Creer a la gente Que Dios Creó los cielos Y la tierra? Los árboles Los pastos La vegetación Los peces Los animales Aún a nosotros mismos A su imagen ¿Por qué la gente No puede creer Esa verdad? ¿No se ha preguntado? Que son muy pocas Las personas Que lo creen O lo aceptan En su vida Que realmente Este planeta Es la excepción A todos los planetas De la galaxia Es el único planeta Que tiene vida El único Han intentado Encontrar vida Encuentran una gota De agua En un planeta Y dicen Ah, también es apto Para vida No han encontrado Ninguna forma De vida Pero si le encanta Crear Ilusiones O cuentos místicos Con respecto A otros seres Vivos De otros lugares Cuando la Biblia No nos relata Esas historias La Biblia dice Que Dios Dios es amor Y también es justo Yo lo creo Con todo mi corazón Y quizás tú también Lo puedas creer Con todo tu corazón Pero Dios No sería amor Ni justo Si hubiese venido Aquí a este planeta A salvar a nosotros Y no fue A otro planeta A salvar a otro tipo De personas Que también Hayan O vivan Porque aquí No sería justo Ni tampoco Sería amor Pero Dios Es justo Y es amor Y yo lo creo Con todo mi corazón Es por eso Que creo Que somos Nosotros La creación De Dios Somos Especiales Para Dios Porque Él Nos hizo Y nos Y nos Aquí Nos puso En este En este Planeta Llamado Tierra Porque a algunos Les encanta Adorar a los animales Otros adoran A la vegetación A la creación Y no pueden Adorar al Dios De la creación Los seres humanos Nos llenamos Muchas veces De ilusiones Nos llenamos Muchas veces De malas enseñanzas Malos conocimientos De engaños De fraudes Para apartarnos Simplemente De Dios Dios Hizo todas las cosas Con sabiduría Ahora el mismo Universo Habla de la obra De Dios Perfectamente Estamos a la distancia Perfecta del Sol Tenemos la gravedad Perfecta Para poder caminar En este planeta Tenemos la atmósfera Perfecta Para que nosotros Podamos vivir Y respirar Eso no fue creado Al azar No fue porque Evolucionó el mundo De una otra manera Ahí lo tuvo que hacer Tenemos vegetaciones Distintos tipos De animales Distintos tipos De animales Insectos Peces Razonamos Pensamos Conversamos Nos escuchamos No es casualidad Alguien tuvo que haber hecho Todas estas cosas Y es por eso Que la Biblia El día de hoy Nos habla Que aún la propia creación Lo hecho Por Dios Habla de sí mismo No creer en Dios En lo más Arrogante Que podamos hacer Desechar La obra de Dios En lo más arrogante Que el ser humano Pueda hacer Desechar Desechar la palabra De Dios En lo más arrogante Que el hombre Puede hacer Necesitamos Que el hombre Se haga humilde Y se vuelva A Dios De corazón Que acepte La palabra De Dios Tal como es Porque en esta palabra Hay vida El hombre Necesita Volverse a Dios Buscar a Dios Y no adorar A la creación De Dios La humanidad Necesita Ese encuentro Con Dios Y ese encuentro Lo puede tener Simplemente A través De la palabra De él Y que la pueden Escuchar A través De las bocas De sus siervos Que te pueden Guiar A conocer La verdad Y recibir Remisión De pecados En la antigüedad Muchos de los justos Fueron perseguidos Por los judíos Por los fariseos Ellos creían En Dios Pero nunca Creyeron en Jesús Ellos decían Que tenían La verdad Cumplía la ley Al pie de la letra Pero nunca Cayeron en Jesús Los persiguieron Martirizaron A los justos Simplemente Por creer En Jesucristo Así también En estos tiempos Muchos justos Hablan de la verdad De Dios Y son perseguidos Calumniados Muchos Son echados De los templos Por hablar Una verdad De Dios Pero eso significa Que la obra De Dios No se esparza Eso significa Que la obra De Dios Se detiene De ninguna manera La obra De Dios Se sigue Predicando Y se sigue Esparciendo Por todo el mundo De una u otra manera Dios cumple Sus propósitos De una u otra manera Dios se encarga De que la palabra De Él Llegue A más personas Simplemente Separa el trigo De la cizaña No todo El que diga Señor, Señor ¿Conoce la diferencia Entre un hombre Religioso Y un hombre De fe? ¿De qué eres carente? ¿Le has preguntado A Dios ¿Cuáles son Tus carencias Delante de Él? ¿Le has manifestado A Dios Alguna vez ¿Cuáles son Tus necesidades Espirituales? ¿Porque tú Puedes reconocer A alguien Que camine En la carne Y otro Que camine En el Espíritu? ¿Tú sabes Diferenciar Una persona Que camine Con devoción Carnal Y otro Que camine En el Espíritu Santo? ¿Realmente Sabes cuáles son Los frutos Del Espíritu? ¿Y cómo se manifiestan En los justos? ¿Tú sabes Discernir Cuando el Espíritu Santo Te habla O es cuando El Diablo Te habla ¿Tienes Discernimiento Espiritual? ¿Tu conciencia Te deja Tranquilo? ¿Qué te dice Tu conciencia En estos tiempos? ¿O qué te ha dicho Tu conciencia Por mucho tiempo? ¿Que estás bien? ¿Que estás en lo correcto? ¿Que estás Sobrando de buena forma? ¿Que tu corazón Está limpio? ¿Que ya no tienes Pecado en tu vida? ¿O que tienes pecado? ¿Sabes tú Que cuando Dios Te llame A su presencia ¿Quién va a hablar Por ti? Tu conciencia ¿Y sabes tú Que tu conciencia No puede evitar De decir la verdad? Ella va a hablar Y no va a evitar De poder decir La verdad Delante de Dios Y cuando Dios Le pregunte A tu conciencia Si aún tienes Pecado en tu vida ¿Qué le va a responder Tu conciencia? Si señor Yo creo en ti Pero aún Tengo pecado ¿Tú sabes Cuál es la paga Del pecado? La Biblia dice Que es la muerte Escucha A tu conciencia ¿Te has preocupado De recibir Remisión de pecado O te sientes Conforme Con vivir Con el pecado En tu corazón ¿Acaso Dios No te da Un día más De vida Para poder Recibir Esa remisión De pecado Que tú Tanto necesitas Pero que quizás No la buscas Hoy es tiempo De partir Buscándola Vuelve a Dios Ahora Porque el tiempo De Dios Está muy cercano Tus días Están contados Más tú No sabes Cuando es La venida De Dios Tu vida Tú no la tienes Comprada Pero puede estar En la mano De Dios Si le crees Pues habiendo Conocido a Dios No lo glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Y no se Envanecieron En su razonamiento Y en su necio Corazón Se entenebrecieron Hay alguien En el mundo Que no haya Escuchado De Dios ¿Cuántos Le siguen? ¿Cuántos Creen en él? ¿Acaso Dios No le ha hablado A toda la humanidad? De una otra manera No le ha hablado Dios Al que es de ciencia No le ha hablado A través de la ciencia Al que es De los estudios Del cuerpo humano No le ha hablado También a través De nuestro ADN A través de nuestra propia Genética No le ha hablado A esos científicos Que hay un Dios Todopoderoso A aquellos Que son astronautas Que estudian El espacio ¿Acaso Dios No le ha hablado También a ellos? A través De su propia ciencia Dios habla De muchas maneras Al que es Con la ley Con la ley Ya que es sin ley Con su propia ley También Dios le habla Para que nadie Tenga excusa Y no digan Que nunca Escucharon de Dios Porque cada día Dios nos da Una oportunidad Que respiramos Y estamos con vida De poder buscarle a él Esa es la razón Por la cual Nosotros vivimos Tenemos que hacer Conciencia En estos tiempos Que son tiempos Muy peligrosos Tiempos En los cuales Necesitamos mucho De la ayuda De Dios Donde Aquel Que no quiere Que nadie Entra al reino De los cielos Se ha levantado Con mayor fuerza Y usa los suyos Y quienes son los suyos Aquellos que no han recibido Remisión de pecados Los propios seres humanos Ese enemigo Que no quiere Que nadie Entra al reino De los cielos Los usa Para hacer daño Para embaucar Para destruir Para mentir Para callar Para silenciar Aquellos que están Hablando La verdad De Dios Pero aquellos Que se vayan En contra De Dios Con injusticia Dios dijo Que se va A levantar En ira La ira De Dios Se va A manifestar A través De sus hijos A través De la persecución Que sus hijos Van a tener Y ahí la importancia De por qué Los hijos Los justos De Dios Necesitan Afirmar Su fe Necesitan Creer Con todo Su corazón Y tener Raíces Profundas En el Evangelio Necesitan Urgentemente Aumentar Su fe Y su confianza Creer Que van a venir Tiempos Muy difíciles Y los cuales Van a tener Que estar Preparados Para esos tiempos Difíciles En cuanto A la fe Que Dios Demanda Porque se va A venir Persecución Y va a comenzar Con hambruna Y va Y está Comenzando Con los aumentos De precios En todos los alimentos Y en todos los bienes Necesarios Para poder Vivir Y luego Vendrá una marca En la mano derecha En la frente Con el cual Con ello Te permitirán Comprar o vender O acaso No has escuchado Alguna marca O acaso Tú no has visto Cómo El mundo Ha avanzado Rápidamente En una dictadura Sanitaria Y la cual Implementan En contra La voluntad De las personas Un pequeño grupo Que se cree Totalitario O se cree Que tiene el poder Para instaurar Lo que ellos Quieren instaurar Sin importar La voluntad De las personas A sabiendas Que esas personas Son las que Le pagan Los sueldos Y que se deben Y se deben Para ellos Y que se deben Para Para legislar Lo mejor Para ellos Acaso No estás viendo Eso Acaso No te llama La atención Esas cosas En qué momento La minoría Comenzó a gobernar La mayoría En qué momento La minoría Comenzó a imponer Imponerse En contra De la mayoría ¿Qué pasa Con las personas Que no razonan No piensan En lo evidente En lo que se está viendo No logran ver ¿Por qué están ciegos? ¿Acaso no es tiempo De Que la luz de Dios Comienza a brillar Y comienza a sacar Las vendas De los ojos De toda la humanidad Y comienzan A ver la realidad A la cual Nos estamos Todos Sumergiendo Porque todos Vivimos en este mundo Es tiempo Es tiempo De volverse A Dios De corazón Es tiempo De clamar Alaba Es tiempo De comenzar A creer En la verdad Y pedir A Dios Que guarde Nuestro caminar Solo en él Hay esperanza Solo él Tiene poder Para transformar Un corazón Y cambiar Una decisión En el último segundo Solo él Puede librarnos De todo mal Y solo él No te va a mentir Ni mucho menos Te va a defraudar El hombre miente Defrauda Ni le dieron Gracias Sino que se Envanecieron En su razonamiento Y su necio corazón Se entenebreció Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron La gloria de Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves Y cuadrúperos Y de reptiles Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que Deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Te parece conocido ¿De dónde viene La deshonra De deshonrar Sus propios cuerpos? Vienen que se van En contra De la palabra De Dios Y hace Todo Todo lo que hace Lo hacen En contra De la palabra De Dios Y Dios Los entrega A las inmundicias De su propio corazón Que aún se manifiestan En sus propios Cuerpos ¿Y qué dicen? Ya que cambiaron La verdad De Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Y luego dice Versículo 26 Por esto Dios Los entregó A las pasiones Vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron El uso natural Por el que se Por el que es En contra A la naturaleza Igual que de modo También los hombres Dejando el uso Natural de la mujer Se encendieron En su lascivia Unos con otros Cometiendo Hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismo La retribución De vida A su extravido Puedes entender Por qué ahora Existen Tanta 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 Lasidia Tantos Pensamientos Distinto A lo natural Porque los hombres Apartaron De la verdad De Dios Y Dios Los entregó En su propio Inmundicia De corazón Tanto así Que se entregaron Y se desviaron Al uso natural Dios dice Que el hombre Dejó El uso natural De la mujer Y se entregaron Hombres Con hombres ¿Por culpa De qué? Por culpa De nunca Buscar a Dios O desechar La palabra De Dios Y dejarla A un lado Cuán importante Es la palabra De Dios Para nosotros Cierto Muchas veces Nos logramos Comprender Por qué Suceden Tantas Cosas Y al final Las aceptamos Tal como son Porque la sociedad En el mundo Las acepta Y no le vemos Nada malo En ello Pero la aceptamos Tal como es Pero Dios Nos dice Ellos me abandonaron Ellos me desecharon Ellos no me siguieron Y yo los entregué En su inmundo corazón A sus propias pasiones Y lujurias Y los entregué Tanto así Que el hombre Dejó el uso natural De la mujer Y la mujer Así también Dejó el uso natural Del hombre Y se entregó Mujer con mujer Y hombre con hombre La verdad de Dios Es muy importante En nosotros No podemos negarla Porque esa verdad Fue dada Para toda la humanidad No hace acepción De personas No condiciona Según nuestros gustos O según nuestra raza O color Dios vino a salvarnos A cada uno De nosotros Pero si Dios Permite muchos sucesos En la humanidad Para demostrarnos A cada uno De nosotros Los creyentes Que todo ese tipo De personas Han desechado La palabra de Dios Y no han creído En su verdad Prefieren Prefieren creer En los animales En la flora En la fauna En la creación De Dios Que antes Que al creador Le dan gloria A la naturaleza Le dan la gloria Y la honra A la creación A la creación De Dios Más no glorifican Al Dios De la creación Porque el Dios De la creación Habla cosas Que a ellos No le gusta Escuchar Y esos corazones Perversos Son guiados Bajo sus propios Pensamientos Y concupiscencias No aceptan Correcciones No aceptan La voluntad De Dios Y es por eso Que Dios Se levanta En ira En contra De ellos Y por eso Que Dios Creó el cielo Y la tierra El cielo Para aquellos Que obedezcan La palabra De Dios Con humildad Y acepten Que hay un Dios Que creó Todas las cosas Y que envió A su propio hijo A ser bautizado Y crucificado Para salvar A toda la humanidad Sin hacer Acepción De personas Pero que cada uno De nosotros Nos entregamos Voluntariamente A nuestras pasiones Y concupiscencias Y es por eso Que Dios Comienza A entregarnos A entregar A todas las personas Que no le quieran Seguir Ni servir Habiendo oído De Dios Nos entrega Bajo sus propios Pasiones Y deseos De sus propios Corazones Inmundos La venida De Cristo Está cerca La culpabilidad Del hombre No es culpa De Dios Dios ha hablado Siempre Que nos quiere salvar Dios siempre Nos ha dicho Que nosotros Necesitamos Nacer de nuevo Dios siempre Ha dicho Que necesitamos Nosotros Recibir Remisión De pecados Que necesitamos Creer en él Siempre Y todo el mundo Lo ha hecho Lo ha escuchado ¿Cuánto han aceptado La palabra de Dios? Tal como es Aún dentro De los mismos creyentes Hay cuestionamiento En cuanto a la verdad ¿Aceptan una doctrina Desechan otra? ¿Es ahí? ¿Es porque existen Tantas denominaciones En el mundo ¿Acaso hay salvación En la religión? ¿Puede ser una congregación Completamente salva Porque creyeron En una doctrina? ¿O la salvación Está en Dios? ¿Está en su verdad? La salvación Depende de cada persona No en como crea O no crea Toda la denominación Ojalá Toda la denominación O toda la iglesia Creyera en lo mismo Y estuvieran en verdad Sería glorioso Pero cada persona Debe creer Con todo su corazón En la verdad de Dios Y eso sí que es personal No basta con creer En tu intelecto O memorizar las cosas La palabra de Dios No te dice Que memorices Los versículos La palabra de Dios No te dice Que memorices Cada capítulo De la Biblia La Biblia te dice Que debes de entender La palabra de Dios Y creerlo En tu corazón Por eso que Dios Derrama Sabiduría Y entendimiento E inteligencia No para que memorices Sino para que logres Comprender La voluntad de Dios ¿Has oído de Job? ¿Acaso Job No era un hombre justo Y recto Delante de Dios? ¿Y acaso Dios No permitió Que Satanás Lo zarandeara Le quitará todo? ¿Y sabes por qué Permitió Dios Que Job fuera zarandeado Por el mismo diablo? Y perdiera posesiones Perdiera familia Perdiera muchas cosas Job nos relata Y nos dice Que él contendió Contra Dios Le reclamó A Dios Y Dios le dijo ¿Dónde estabas tú Cuando yo creé Los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Tú sabes cuántas estrellas Hay en el firmamento? ¿Tú sabes cuántos cabellos Tú tienes en tu cabeza? Pues Dios Todo lo sabe Él todo lo sabe Y él sabe De que somos carentes Y hoy por hoy Hay mucha carencia De sabiduría Esa es la riqueza De Dios Sabiduría Y entendimiento Job luego dijo Enséñame Y aprenderé Corrígeme Y nunca más lo haré Entendió Job Que no tenía sabiduría Y no entendía entendimiento Y es por eso Que Dios permitió Que el diablo Lo zarandeara Para entregarle Esas riquezas espirituales Hoy por hoy Hay muchos Que son como Job Por fuera Se ven justos Se ven rectos Grandes siervos Pero son carentes De sabiduría Y entendimiento En ellos No hay gracia No hay unción No entienden La palabra de Dios Porque viven De apariencias Necesitan Que Dios Le dé sabiduría Y no sea Que se vayan En contra de Dios En contra de los justos Y Dios Y Dios los entregue A sus pasiones Y deseos De sus corazones Corazones inmundos Son calumniadores Son lujuriosos Son murmuradores Son contendiosos Esos son los corazones Inmundos Sin importar Si son creyentes O no creyentes Por sus frutos Serán conocidos Dice la palabra de Dios Muchos profesan Creer en Jesucristo Pero siguen viviendo En la carne Lo que aún Mora el pecado En sus corazones Dios aún No los conoce Dios conoce A aquellos Que han recibido Remisión de pecado Y conocen su verdad A ellos Dios los bendice Y no los bendice Por cuánto Ellos Ellos le puedan dar Si no los bendice Porque han creído En su verdad Porque han conocido El evangelio Del nacer de nuevo Y no importa Cuán débil Insuficiente Sea esa persona Lo que importa Que ha creído En su corazón Es la verdad De Dios Y eso Dios Lo valora Y por lo tanto En esa debilidad Dios se hace fuerte No importa Cuán débil Dios reclama De ti Un pequeño Gramo Grano de mostaza Basta que tú Mires a Jesucristo Con una pequeña fe Basta que lo mires Con eso Y Dios va a hacer Grandes cosas Contigo Porque en esa debilidad Dios se va a hacer fuerte Te va a levantar Los brazos Y cuando tú No puedas caminar Dios te va a hacer Caminar De una otra manera Dios te va a levantar Y te va a dar Un corazón templado Fuerte Te va a revestir De las armaduras Y te va a hacer Un atalaya Un soldado Un hombre apto Para toda buena obra Un hombre justo Resto delante de él Lumbrera en este mundo La sal del mundo Vas a ser como las estrellas En el firmamento Que vas a iluminar En medio de toda esta oscuridad Que este mundo Está reinando Por la incredulidad De muchos Porque no quieren creer Y aceptar La palabra de Dios La culpabilidad Del hombre El hombre Es culpable De todos los males Que estamos sufriendo No es culpa De Dios Todos los males Que nos puedan venir Es culpa De nosotros mismos Porque no sabemos Oír la palabra De Dios Y Dios quiere Que todos lleguemos Al conocimiento De la verdad Que aceptemos Su palabra Y su justicia Tal como es Porque nos quiere salvar Y nos quiere reunir Allá en el reino De los cielos Que Dios bendiga Esta porción De esta palabra El día de hoy Porque vienen Tiempos muy difíciles Y todos necesitan Volverse a Dios Hay caminos Que parecen resto Pero son de perdición Escucha tu conciencia Arrodíate Delante de Dios En la intimidad De tu hogar Clámale a Él Pídele Y Él te responderá Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Pídele Que te muestres Tu condición espiritual Tú que te ves Hermoso por fuera Pídele Que te muestres Tu corazón Como hasta ahora ¿Estás en luz O está en oscuridad? ¿Corre en tu interior Manantiales de agua de vida? ¿Eres sabio? ¿Eres entendido? Sé humilde y vuelve A Dios Así como Job Fue soberbio En un momento Entendió que contra Dios No se puede contender Porque Él conoce Todas las cosas Y no hay nada oculto Delante de Él Enséñame Y aprenderé Sé pronto para oír Corrígeme Y nunca más lo haré Sé manso Y humilde Que Dios te bendiga Que hasta aquí Dios me ha dado Te invito a orar Y dar gracias por esta palabra Padre Santo Te doy gracias Por su amor Su justicia Y su verdad Esperando que cada oyente Sea bendecido A través de esta palabra Y seas tú Hablando a sus corazones Y a sus conciencias Guía nuestras vidas Conforme a tu voluntad Y llénanos cada día De tu presencia Sabiduría Entenimiento Inteligencia Es la carencia Que hay hoy En tu pueblo Padre Santo En aquellos que aún No te conocen Pero profesan Creer en Jesucristo Derrama sabiduría En cada lugar Derrama inteligencia Y entendimiento Permítales enmendar Su camino Y no los entregues A sus pasiones Y deseos Guía los corazones Mi Señor Y saca toda rebeldía De sus vidas En tu mano Encomiendo Cada templo A todos los creyentes Circuncisos Y no circuncisos De corazón A cada uno de ellos Mi Señor Mira sus necesidades Y obra conforme A cada una de ellas Espiritualmente Sea con los Con los enfermos Que están en los hospitales En las cárceles En las calles Siga obrando En misericordia Mi Señor Y que tu palabra Sea esparcida Por todo el mundo Bendiga a mis hermanos Aquellos que profesan La verdad Provéales Susténtales Ayúdales Que tus ángeles Acampen alrededor de ellos Y los proteja De todo mal Y aún De las propias garras Del diablo Y conforme a su necesidad En mi Señor Seas tú bendiciéndoles Los bendigo Porque es tu pueblo Y seas tú Glorificándote En cada corazón En estos tiempos Gracias por esta Tu bendición Y levántanos Revestido tu gracia En el nombre De nuestro Señor Jesús Amén Bien hermanos Amigos Sean todos bendecidos Y será hasta la próxima Si Dios así lo quiere Bendiciones Bendiciones Gracias.